El plan de las 54 escuelas es algo muy tangible. Simplemente está publicada la información de cuáles son las 54 escuelas en la página del gobierno, se puede ir a visitar cada una de ellas. Acá porque hubo un error de un predio al lado de otro en esa primera publicación que ya se corrigió por supuesto, algunos tratan de sacar un rédito político. Y en materia de gente en situación de calle, que por supuesto es una problemática que nos preocupa a todos a través del equipo específico del VAP Buenos Aires presente que se ocupa de esta problemática y que permanentemente está en contacto con las personas y con los grupos familiares que se encuentran en situación de calle. Ellos presentan como que es un presupuesto equilibrado y sin déficit. Bueno, hay que decir que año a año esta ciudad se ha ido endeudando cada vez más en consonancia con lo que es la política nacional del gobierno de Macri. En la ciudad hoy estamos pagando 26.000 millones de pesos de intereses por la deuda externa contraída en los últimos años. Es decir, la mitad del presupuesto para educación. Un escándalo. En los casos de las personas en situación de calle, la respuesta oficial dice que es el VAP quien trabaja exclusivamente con las personas en situación de calle. Hoy le pudimos mostrar al Ejecutivo que en realidad trabaja la policía y espacio público levantándole y en muchos casos destruyendo la única ropa o el único abrigo que tienen esas personas. Es cierto que se inauguran permanente obras y nosotros no estamos en contra de eso. Lo que nos gustaría que nos respondan también en cuanto a esos pedidos de informe son los sobreprecios de todas las obras de la Ciudad de Buenos Aires.